Con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés Moisés había sido un buen líder Porque un buen líder sabe que va a morir Un buen líder sabe que no va a estar siempre Un buen líder sabe que hoy puedo salir de esta casa Salir de esta reunión y tener un accidente Un buen líder sabe que me puede dar un infarto Un buen líder sabe que puedo coger el coronavirus Un buen líder sabe que no estaremos siempre Y un buen líder prepara un sucesor Por lo menos uno Ese texto nos enseña algo que hoy no se ve en muchas iglesias Hoy hay muchas iglesias que nos escriben a nosotros diciendo Pastor, estamos en esta situación Nuestro pastor murió Nuestro pastor se fue Nuestro pastor nos ha dejado ¿Qué hacemos, pastor? Y digo, bueno, habrá alguien No, solo estaba él Ya, pero ¿cuántos años tenía esa iglesia? Veinte Veinte años Con solo un hombre al cargo La dependencia del pueblo En las manos de quien se queda Hay hombres que no les gusta tener sucesores Porque así son dependientes Hay gente que le gusta que la iglesia Tenga dependencia de ellos Hay padres que les gusta que los hijos Tengan dependencia de ellos Porque así los tendré atados siempre conmigo Un buen padre Sabe que va a morir Y tiene que preparar a su hijo desde temprana edad Para estar solo con Dios Un buen pastor sabe que va a morir Y tiene que preparar a la iglesia Para saber que un día van a estar solos con Dios Hermano Hermano No lo olviden Vamos a morir Y quiero preguntarles antes de seguir ¿Cómo están preparando la próxima generación? ¿Cómo están preparando a los que vienen detrás de nosotros? ¿Cómo están preparando a aquellos a los que les vamos a dejar el testigo? ¿Cómo están preparando a los que vienen detrás de nosotros?